El subsecretario de comunicaciones y obras públicas en la zona norte, Everardo Medina Maldonado, informó que ya se tiene el 68% de avance en la construcción del estadio de béisbol, en el que toda la estructura fundamental ya está instalada y ahora solo queda iniciar con la instalación de los sistemas de riego y de electricidad y acondicionar los espacios para estacionamiento. El funcionario detalló que el proyecto indica que será durante el mes de noviembre cuando se tenga completada la obra, sin embargo aún siguen presentando algunas dificultades para desarrollarla, sobre todo por las condiciones climáticas y la presencia de lluvias durante los días anteriores. En relación a la zona comercial que rodeará al nuevo inmueble, comentó que la idea es involucrar a todos los sectores de la población, sobre todo a los cronistas deportivos y a los empresarios, para que elaboren la serie de propuestas y planear una estrategia de recuperación de la actividad económica. En el estadio tenemos aproximadamente como un 67%, 68% aproximadamente, está al 100% terminada la estructura y estamos trabajando en lo que son los estacionamientos y estamos iniciando los trabajos en el campo, todo lo que son instalaciones del sistema de riego y el sistema eléctrico y bueno, pues a todos vamos trabajando de usaría a todo vapor. Oiga Inger, ¿y para cuándo terminamos allá en la totalidad? Bueno, pues al final de que el programa de este año estamos apretados con los tiempos, pero ahí andamos trabajando para sacarlo en tiempo. Por otro lado, Medina Maldonado destacó que aún falta de adquirir unas 20 fincas más para ganar espacio en el centro histórico para iniciar la edificación del centro de convenciones en esa zona, la cual se pretende arrancar en el mes de octubre. Apuntó que ya se inició la elaboración del proyecto que será analizado por los integrantes del fideicomiso y en los siguientes días se determinarán las acciones a realizar para lograr la construcción. Sí, nos faltan muy poquitas fincas ahí, nos faltarán unas 10 o 20 fincas para terminar, pero durante el proceso ya estamos en proceso de negociación con este grupo de gente y esperemos que para cuando termine el proyecto, que el proyecto se desarma como unos dos meses más, probablemente ya estamos listos dos o tres meses se va a llevar el proyecto, entonces en ese periodo terminamos de adquirir las fincas que nos pagan. Para Megaradio, informó Fernando Luévanos.